Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Acaba de finalizar hace un ratito un encuentro entre el Presidente de la República, su Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y su consultor jurídico, el doctor Flavio Darío Espinal. Ellos, ambos, comparecen ante ustedes para informarles sobre una decisión que acaba de tomar el Presidente de la República y que estamos seguros que va a concitar la aceptación y la respuesta positiva no solamente de ustedes, los medios de comunicación, sino de todo el pueblo dominicano. De manera que el Ministro de la Presidencia... Ah, perdón. Primero vamos a escuchar al consultor jurídico, al doctor Flavio Darío Espinal, que va a leer un documento a ustedes y luego entonces el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se dirigirá a todos ustedes. Adelante, señor consultor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por venir. Muchas gracias, don Roberto. Por instrucciones del señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, procedo a informar a la opinión pública y leer en extenso el decreto número 6-17 de la fecha de hoy, el cual dice de la manera siguiente. Considerando que la situación creada en torno a la empresa brasileña Odebrecht tras los procesos de investigación y persecución llevados a cabo en diferentes países en respuestas a prácticas indebidas por parte de la misma, ha generado legítimos reclamos en la opinión pública nacional para que se investigue la actuación de dicha empresa en la República Dominicana, dado el número de obras adjudicadas a la misma desde el año 2001 hasta el 2014. Considerando que en el año 2013 se adjudicó a favor del consorcio formado por la empresa brasileña Odebrecht, la empresa italiana Tecnimon y la empresa dominicana Grupo Estrella, la obra central termoeléctrica Punta Catalina, correspondiendo a esta adjudicación al periodo gubernamental 2012-2016. Considerando que la opinión pública merece que el gobierno dominicano le ofrezca las explicaciones del lugar de cómo se llevó a cabo el proceso de licitación y adjudicación de la referida obra. Considerando que en dicho proceso de licitación, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, se hizo asistir por las siguientes firmas internacionales y nacionales. Una, las firmas estadounidenses y dominicanas Manat Phelps y Philips LLP, Pereira y Asociados y Rosin Beckian Heredia Bonetti, las cuales prepararon la estructura y la base legal de la licitación y asistieron a la CDEE en el transcurso del proceso. Segundo, la firma francesa BNP Paribas Securities Corp, con el apoyo de las firmas dominicanas Deloitte, DR y la Fundación Economía y Desarrollo, las cuales tuvieron a su cargo la evaluación económica de la oferta. Y tres, la empresa estadounidense Stanley Consultants Inc. y la empresa chilena Proyersa Energía S.A., que estuvieron encargadas del diseño y elaboración de las especificaciones técnicas para la licitación, así como de la evaluación y aprobación de las ofertas técnicas. Considerando que el consorcio de Brecht, Tecnimont, Grupo Estrella, se comprometió a gestionar el financiamiento para la ejecución de la obra, el cual fue concertado con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, Vandés, de Brasil, y un pool de bancos europeos, encabezado por la compañía italiana de crédito de exportación, SASE. Hasta la fecha, solo el pool de bancos europeos ha estado desembolsando la parte que le corresponde, pero el Vandés no ha desembolsado a fondo alguno, lo que obligó al Estado Dominicano a buscar una nueva fuente de financiamiento, renunciando de este modo al financiamiento de Brasil. Considerando que con el fin de rendir cuentas al pueblo dominicano sobre el proceso de licitación y adjudicación de la referida obra, resulta necesario e idóneo nombrar una comisión integrada por personas independientes del gobierno y comprobadas credenciales personales y profesionales de la sociedad dominicana para que lleve a cabo una investigación sobre dicho proceso, la cual deberá actuar con toda libertad y sin condicionamiento alguno por parte del gobierno y sus instituciones. Considerando que esta investigación en nada limita o condiciona las investigaciones que ha emprendido el Ministerio Público en relación con la empresa Odebrecht en la República Dominicana, las cuales seguirán su curso normal con total independencia y sin interferencia por parte del gobierno dominicano. Considerando que el gobierno dominicano está comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas y el buen uso de los fondos públicos. Considerando que la central termoeléctrica Punta Catalina es responsabilidad de la actual administración, por lo que el gobierno dominicano considera prioritario que se investigue todo lo que concierne al proceso de licitación y adjudicación de dicha obra sin ningún tipo de limitaciones. En el ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, dicto el siguiente decreto. Artículo 1. Se designa una comisión para la investigación de todo lo concerniente al proceso de licitación y adjudicación de la obra central termoeléctrica Punta Catalina, la cual estará compuesta de las siguientes personas. Uno, Monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social y representante de la Iglesia Católica, quien la presidirá. Reverendo Jorge Alberto Reynoso Cabrera, pastor evangélico. Señor Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada Conep. Señor José Luis Corripio Estrada Pepín, empresario privado. Señor Gabriel de Río Doñé, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CASC. Doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus. Licenciado Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Señor Celso Marrancini, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Señor Celsa Sánchez, ex administrador general de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Y doctor Jaime Aristi Escuder, economista privado. Artículo 2. La referida comisión tendrá plena potestad para investigar a todos los funcionarios que desee investigar, así como a los representantes de las firmas profesionales antes citadas que asistieron a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales en el proceso de licitación y adjudicación de la referida obra. Esta investigación no interferirá, ni limitará o condicionará en modo alguno las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público en relación a la actuación de la empresa Odebrecht en la República Dominicana. Artículo 3. La comisión deberá rendir un informe al país a la mayor brevedad posible sobre los resultados de su investigación y poner a disposición del Ministerio Público cualquier información relevante que pudiese obtener que comprometa la responsabilidad penal de cualquier funcionario o persona particular. Artículo 4. La comisión podrá contratar cualquier tipo de asistencia profesional y técnica que necesite para llevar a cabo su investigación. Artículo 5. Se ordena a todas las instituciones del gobierno dominicano que estén relacionadas con el proceso de diseño, licitación y adjudicación de la referida obra, ofrecer toda la información que la comisión les requiera, así como colaborar con la misma en todo cuanto ellas les soliciten. Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 10 días del mes de enero del año 2007, año 173 de la independencia y 154 de la restauración. Danilo Medina, Presidente de la República. Muchas gracias. Buenas tardes. En esta misma fecha, el señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, ha dirigido a los comisionados la siguiente carta. Monseñor Agripino Núñez Collado, Presidente del Consejo Económico y Social. Jorge Alberto Reynoso Cabrera, pastor evangélico. Pedro Brache, Presidente Electo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. José Corripio Estrada, empresario. Gabriel de Río Doñé, Secretario General de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Servio Tulio Castaño Guzmán, Vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Percio Maldonado, Presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Celso Maranzini, Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. César Sánchez, Ex-Administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Jaime Aristi Escudel, Experto Económico. Distinguidos señores, como es de su conocimiento, el gobierno que presido tiene un compromiso firme con la transparencia, el cumplimiento de la ley y el ejercicio ético de la actividad política. Es nuestra prioridad, como ya hice saber a todos los funcionarios en el primer Consejo de Gobierno de este periodo, demostrar con hechos concretos al pueblo dominicano ese compromiso y permanecer siempre del lado de la ciudadanía en la defensa de la justicia y la honradez. Con este objetivo y teniendo en cuenta las investigaciones en marcha en torno a las actividades de la empresa constructora Odebrecht en varios países, nuestro gobierno ha decidido tomar la iniciativa y poner a disposición de la sociedad dominicana toda la documentación e información disponible sobre la contratación para la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. Tomamos esta decisión teniendo en cuenta que esta obra es la inversión de mayor monto realizada en el país en los últimos años y que fue adjudicada en el año 2013, siendo, por tanto, responsabilidad de la presente administración. Dicho contrato fue adjudicado al consorcio Odebrecht Tecnimón Grupo Estrella, del cual forma parte la citada empresa brasileña. En concreto, en el día de hoy he firmado un decreto, el cual anexo, designando una comisión especial para investigar el proceso de licitación y adjudicación de la central termoeléctrica Punta Catalina. Esta comisión independiente tendrá potestad para solicitar e investigar toda la documentación disponible, así como para entrevistar a todos los funcionarios que participaron en los procesos. En este sentido, podrá auxiliarse de todos los técnicos y especialistas que requieren para llevar a cabo su labor. Por supuesto, esta iniciativa en ningún caso condiciona ni limita la investigación independiente que lleva a cabo el Ministerio Público y que abarca todas las operaciones llevadas a cabo por Odebrecht en el país. En todo caso, pudiera servirle de apoyo, puesto que está previsto que el informe y las conclusiones de dicha comisión se hagan públicas a todo el país. Como queda patente, el buen uso de los fondos públicos y la correcta aplicación de las leyes y procesos es una demanda creciente y legítima de nuestra sociedad, a la que estamos decididos a dar cumplidas respuestas. Sin embargo, en este proceso, y como hemos defendido siempre, consideramos fundamental la participación de ciudadanos activos y probos que nos acompañen y garanticen la pluralidad e independencia de nuestras acciones más allá de toda duda. Teniendo esto en cuenta, me he tomado la libertad de designarlos sin previa consulta como parte de esta comisión porque sé que no se negarán a prestar este importante servicio al país. Les solicito que nos acompañen aceptando esta designación con la seguridad de que su trabajo arrojará luces importantes sobre el desarrollo de un proyecto de vital importancia para el progreso del país. Dios, Patria y Libertad, Danilo Medina. Muy bien, muchas gracias. Donis, el micrófono. Le vamos a entregar copias del decreto como de la carta del presidente. Deben estar sacando la copia. Lo que me interesa saber es, buenas tardes ante todo, lo que me interesa saber es si estas acciones se extenderán a otros contratos que tiene Odebrecht con el Estado o el Estado con Odebrecht y si esto significa que si los resultados dan adverso, las investigaciones dan adverso a Punta Catalina, ese contrato será retirado. Bueno, lo primero es que el Ministerio Público está investigando todas las operaciones de Odebrecht desde el 2001 hasta el 2014, que fue el periodo señalado por la empresa Odebrecht donde se otorgaron sobornos a funcionarios dominicanos. Entonces, esa es una labor del Ministerio Público. El presidente de la República ha querido hacer esta investigación especial con Punta Catalina porque es el proyecto que ha desarrollado este gobierno. Entonces, por eso le corresponde al Ministerio Público seguir investigando los otros proyectos. Y lo otro es que hay que esperar los resultados de la investigación para que entonces, si hay compromisos, si hay involucramiento que implique ser llevado a la justicia, bueno, pues el gobierno procederá en ese sentido. Dejará que la justicia actúe de manera libre e independencia y castigue, como debe ser, a todo el que haya ocurrido o haya actuado de manera irregular. Buenas tardes. Con relación a la investigación que ya lleva un curso sobre el alegado soborno pagado por Odebrecht para ser beneficiada con contratos en la República Dominicana, nos gustaría saber si se van a dar a conocer los nombres de los funcionarios o legisladores que estarían implicados en este caso y que habrían recibido el pago de ese soborno. El país y el gobierno están esperando que la empresa Odebrecht suministre los nombres de aquellos funcionarios que recibieron soborno a cambio de otorgarles la adjudicación de obras en el país. Así pues que estamos esperando que la empresa informe cuáles fueron los funcionarios que hicieron uso de esta mala práctica. Es un crimen para el país que dinero público se haya usado para beneficio particular de algunos funcionarios. Dinero que bien ha podido ser usado para obras de bien común de todos los dominicanos. Buenas tardes. Como bien usted ha dicho, ministro, esta investigación de los casos de Odebrecht viene desde hace mucho, desde el 2001. Ha habido muchos casos. Entonces, ¿por qué se decretó hoy? ¿Tiene algo que ver con la protesta que hay programada para el próximo día 22? Eso es con relación a este caso. Y tengo una pregunta con respecto a lo de la Comisión de los Tres Brazos, como usted es el encargado de eso. ¿Qué han hecho ustedes para lo de los Tres Brazos? ¿Qué ha hecho la Comisión? ¿Cuándo pretenden rendir el informe de lo que ya tienen investigado? Bueno, sobre el tema de los Tres Brazos, yo entiendo que eso debe ser objeto de otra vista, de otra rueda de prensa, otro encuentro con ustedes. ¿Cómo terminó usted entonces? ¿Perdón? ¿Tiene 30 días la Comisión? Sí. Así es que esperemos que la Comisión rinda su informe y oportunamente estamos seguros que va a decir toda la verdad y va a señalar todo lo que encuentre allí en el curso de esa investigación. ¿Y lo del decreto? ¿Por qué ahora? ¿Tiene algo que ver con lo de la propuesta de la marcha programada para el próximo día 22? No tiene que ver con la marcha, sencillamente es un paso más que está dando el gobierno dominicano para asegurar al pueblo dominicano de que el gobierno usa bien los fondos públicos. De modo pues que es un acto de transparencia, un acto de buen gobierno, un acto que está en sintonía con las aspiraciones de todos los dominicanos de que el dinero público sea usado correctamente. Señor Montalvo, saludos. Usted acaba de decir que el gobierno y el país están esperando que Odebrecht dé a conocer estos nombres de los supuestos sobornados. ¿El gobierno a través de alguna instancia solicitó a Odebrecht estos nombres para saber si hay funcionarios de este gobierno que han recibido estos sobornos? El Ministerio Público nuestro está en comunicación con los fiscales de Brasil y también con los fiscales de Estados Unidos, justamente solicitando la colaboración de parte de ellos y que podamos tener toda la información respecto a este caso. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.